Hace tiempo venimos trabajando con la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad, específicamente Línea 137, en realidad en la sistematización y centralización de los datos que ellos tienen a disposición y lo que queremos, buscamos con esto es transformar esos datos en información estadística que sea útil para la adecuada toma de decisiones. Sabemos que la problemática de violencia es realmente un flagelo muy grave, que estamos sufriendo no solo en Misiones, en la Argentina, en el mundo, tenemos un problema realmente grave de violencia y realmente había una carencia de datos que necesitábamos, o sea, en realidad los datos estaban, pero había que centralizarnos, sistematizarlos, ordenarlos y transformarlos en información estadística precisamente para la toma de decisiones y eso es lo que venimos haciendo. Por lo general, cuando hay situaciones que toman estado público, somos consultados en relación a números, a proporciones, a estadísticas, a si los números aumentan o bajan y nos piden datos estadísticos. Nuestro equipo técnico está conformado por psicólogos y trabajadores sociales que lo que hacen es la asistencia, el asesoramiento y el acompañamiento en situaciones de emergencia por violencia, pero no tenemos equipo específico para procesar datos. Entonces, todo dato que se diga de manera pública es por lo general bastante irresponsable porque uno tiene muy pocos parámetros para comparar. Entonces, venimos trabajando ya desde el año pasado con el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, en lo que tiene que ver justamente con este trabajo técnico que es el procesamiento de los datos para poder después obtener esta información, como bien lo dice su directora, en relación a la posibilidad de toma de decisiones posterior.